Una vez tengamos los resultados definitivos y el informe, tanto del Instituto de Misión Legal, Ciencia Forense del Ministerio Público, como de la Universidad Nacional, en forma clara y transparente daremos a conocer a todos los medios de comunicación los hechos. Se han dado especulaciones de parte de personas, tanto exfuncionarios como funcionarios, que son totalmente irresponsables, porque tú no puedes, cuando tú entras en el campo de la especulación y vas elucurando posibles causas sin tener los elementos científicos, sin tener las pruebas, sin tener los resultados científicos que van a determinar realmente qué fue lo que sucedió, cualquier declaración en ese sentido es irresponsable. Hay algo que muchas veces las personas olvidan. En una institución hospitalaria, cuando se da una situación, lo primero que tienen que hacer el personal de salud y administrativo que se percata de una situación de esta es informar a sus superiores. Pero la comenenal tiende a querer notificar a los medios. Y ya que usted mencionó la comenenal, hay un médico decomenenal que hace como un año acusó a la administración de quererle cortar la cabeza y que las directrices de la administración son irracionales. Yo debo señalar que irracionales, es decir, a estas alturas que alguien le quiera cortar la cabeza y todavía la tiene puesta.